Martina, ¿qué estás haciendo? Terminando de escribir mi guindolibro, papá. ¿Ya lo estás terminando? Sí, me quedan unas páginas. Bueno, a ver, me parece estupendo, pero cierra el ordenador que te voy a dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Hombre, si te lo digo, no es una sorpresa. Vale, pero me das una pista. Sí, la pista es que tienes que hacer una maleta, cambiarte de ropa, que nos vamos. ¡Nos vamos de viaje! Es una sorpresa, ya lo sabrás. Vale. Bueno, papá, dime a dónde vamos a llegar, porque yo no lo único que veo es mucha naturaleza. Justamente, vamos a ir a pasar un fin de semana a una casa rural con la naturaleza. Te va a encantar, cariño. ¡Qué bonito de estar rodeado de naturaleza! Aquí podemos hacer actividades chulas. Te lo dije, cariño, que te iba a gustar. ¡Ah! ¡Vistina! Martina, ¿quieres coger tu maleta que siempre me dejas todo tirado? Sí, papá, ahora la cojo. Nos vemos en la noche. Adiós. Al final las vacaciones van a ser para ella. A mí me va a dar la lata como siempre. ¡Unicornio! ¡Ah! ¡Qué bonito paisaje, eh! A ver, siempre que estás mojando. Parece que no hay que comprar una oficina que hay. ¡Venga, papá, mirate que estamos buenas! ¡Ahora, mi nieto! Pero espera, que estabas mirando el paisaje, cariño. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué relax! ¡Qué bonito! ¡Uh, papá, tengo ganas de tomarme algo fresquito! ¿Qué te apetece, cariño? Un partido de chocolate, papá. Vale, ahora te lo pido al camarero, cariño. ¿Quién ha pedido un partido de chocolate? ¡Yo, yo, yo, yo! Estará fresquito, ¿no? Muy fresquito. Aquí tengo un gatito bien fresquito. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Delicioso! Bueno, papá, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si vamos a hacer un paseíto por el paraje natural de los arcos locales? Vale. Bueno, ¿qué, Martina? ¿Te gusta el paisaje? Papá, es increíble. Está súper bonito. ¿A qué sí? Mira, mira qué bonito aquellos árboles allá. Ya. ¿A qué es precioso? ¿Eh? Y mira, mira, mira para allá. ¡Oh, qué bonito! ¡Hola, qué vista! ¡Qué lindo, eh! ¿A qué bonita la naturaleza? Sí. Papá, me encanta este regalo que me has hecho para estar en contacto con la naturaleza. Está súper chulo. ¿A qué te gusta, eh? Es precioso, ¿eh? Y a vosotros, chicos, ¿os gustaría vivir una escapa a la rural como la que estamos viviendo mi padre y yo? Pues Central Lechera Asturiana está sorteando packs como estos. Y también os puede salir la compra gratis. Y lo más chulo de todo es que podéis ganar unas vacaciones de una semana en una cabaña en un árbol. ¿Os imagináis qué chulada? Una semana en un árbol. Papá, yo quiero unas vacaciones así. Vale, mira, elige el árbol. Vale, ese. Y encima es súper fácil para participar. Lo único que tenéis que hacerle es una foto al ticket de compra cuando lo compréis. Y registraros con el ticket de compra tus vacaciones en unárbol.es. Y al instante os dirán si habéis ganado. ¿Te vas a perder una escapadita como esta? Martina, ¿dónde vas? ¡Al callas! Ahí está, niña, que siempre me deja solo. ¡Hala, que venimos juntos! Vale, te espero, pero podemos ir al callas. Vale, pero te montas tú sola, ¿eh? Porque yo ya no puedo más. Mira, papá, qué chulo el pantano. De verdad que no te vas a bañar conmigo. Bueno, vamos a ver. Está muy bonito, ¿eh? Bueno, ya hemos llegado ahora lo más importante, la seguridad. Y bueno, pues me lo voy a abrochar. Si puedo, porque es que no veo dónde. Oye, papá. ¿Papá? ¿Qué pasa? Ay, qué susto que estás ahí. Pensaba que te había comido un cocodrilo. Aunque en este lado hay un cocodrilo, ¿no? Cocodrilo, cocodrilo. Tú sí que estás hecho un cocodrilo. Vamos, preparado. Así me mato antes de subirme al callas. Es una aventura, a ver quién es más tuve los dos para montarse en el callas. No sé, pero para montarse no sé. ¿Y si llegamos al callas? No sé, pero para caminar seguramente que yo. Dale. Vale. ¡Qué asco de tierra! Venga, venga. Ay, 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 que me mato. ¿Sabéis qué es lo más desagradable? La tierra que parece como... Barro. Moco, que se te meten los pies. ¡Es asqueroso! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Ya tengo una parte arriba. ¡Oh, divino! Ay, qué asco, pero limpiate los pies antes. Sí, claro, seguro. El helado. Mirá, ahora me lo limpié, dale. Esperá. ¿Qué me da mucho asco? Ahí está. Está limpísimo. Bueno, a ver. ¿Estás preparada? Sí. ¡Vámonos! Estoy en tus manos. Vale. Llevame a pasear. Si consigo despegarme de este punto. Sí, dale del otro lado. No le de ese, del otro, que nos vamos para adentro. Papá, ¿tú te atreverías a bañarte en el lago este? Sí, pero ahora estoy tratando de que vos me lleves a buen camino. El lado izquierdo nada más, Martina. El lado izquierdo. ¿Ves? No estoy a poner el izquierdo. Yo te voy guiando. Pasa a la izquierda. Más, 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 más. Vamos perfecto. Esto va de maravilla. Si voy lento es porque tengo que ir con mi padre. Disfruta del paisaje. Mirá qué bonito. ¡Oh, qué lindo! Pues dale a la derecha ahora. ¡Va, estupendo! ¿A que ahora te apetecería un buen batido de chocolate? Sí. Uno no. ¡Cinco! Pues no te preocupes. Que me he chocado con el cámara. No te preocupes. Que acá papá viene todo preparado. Bien. Pues dame uno, por favor. Espera y te lo voy a dar. Cariño, ahí tienes el batido. Gracias. ¡Uh, por fin! Ya tenía ganas. Chicos, no os olvidéis que podéis participar en el concurso. Aparte que estos batidos están súper buenos, ¿eh? Déjame un poquito, ¿no? Venga, vale, toma. No, 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 no. Tú, tú. Ahora veremos yo y después cuando remas tú, yo me bebo lo que falta. Vale. Venga. No puedo remar. No, tú no remes. Tú bebetelo, tranquila. Ah, vale, vale. Caigo yo. ¿Está bueno? Sí. ¿Ya está bien? Sí, toma. Te da un poquito a ver. La acabo de chupar ya. Ya has terminado. Está bueno que está, toma. Buenísimo. El batido al final se va a caer al agua. No, que se va a caer al agua. Me tiró al agua, no. Venga, tirate, te lo he decidido desde el principio. No, que está divino esto. Mirá, mirá que lindo el paisaje. ¿A qué te gusta esta aventura? Sí, mucho. ¿Ya has cogido fuerza? Eh, sí. Pues vámonos. Con el sorbito que me ha dejado he cogido mucha fuerza. Vamos. ¡Bien! Mira qué bonito. ¡Sí! ¿Aquí sí? Sí, sí. Venga, Martina. Pégate un bañito. No, papá. ¿Por qué no? Porque me halla comido el monstruo yagonés. ¿Qué monstruo ni qué monstruo? Poco a poco que se lleva. Mira todo lo que hay. La verdad que es grande el lago, ¿eh? Porque el tiempo nos ayuda. Que vamos rápido. Ya llevamos como una hora, ¿eh? Sí. Bueno, yo no lo he contado. Sí, yo sí. Pero es que no puedo ni hablar. ¿No podés hablar? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Anda! ¡Y aterrizando y todo como los profesionales! Como si supiéramos, ¿eh? Es que sabemos, ¿eh? Bueno, espera, el rectifico, yo sé. Bueno, pues hemos hecho un buen tramo, ¿no, papá? Dos, como una hora y... Casi dos horas, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, ha estado chulo. La verdad que sí, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta por la naturaleza a ver si vemos un burro. Pero es que, mira, no os lo he dicho antes, pero justo cuando estábamos bajando, vimos unos venados y unos burritos o algo así. Vimos un par de cosas, pero no lo pude ver muy bien porque salieron corriendo y no tenía la cámara preparada. Así que vamos a ver si vamos a dar una vuelta a ver si vemos alguno. Vamos a ver. A ver. ¿Burrito? ¿Cómo se le llama un burro? Al final me pierdo. Martina, vas a tener que ir un poquito más al campo, ¿eh? Que te veo muy torpe andando por la naturaleza. Uno, no me ves porque hay unos árboles gigantes que te tapan la vista. Y dos, lo dice el que no ha subido. Me siento como Fran de la jungla, sino que a Fran se le acercan los animales y a mí no. A ver. No, no, esta mañana me he echado el perfume, ¿eh? Estoy escuchando el burro. Me acabo de pegar un susto. Bueno, pues solo te digo una cosa. No es mentira, había escuchado un burro salvaje. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque, como dije antes, es salvaje. Así que voy a ir a buscar a mi padre y de mientras voy a ver si paso por aquí y lo puedo ver el refirón o de alguna parte. Espera, por aquí. No, por aquí. Que las hierbas estas, como los pinchos estos, no me hacen mucha gracia, de verdad. Ya, va. Papá, papá, se ha escuchado el burro. Oh, la hierba. Papá, se ha escuchado el burro. Mi padre estaba sordo que nada. Sí, lo escuché. Y no había visto de pasar por aquí porque yo lo estaba buscando. ¿Qué cosa? El burro. ¿Qué pasó? La mariposa. No, pero lo escuché. ¿Tú lo escuchaste? Yo sí, estaba más cerca que tú. Lo escuché bien. Sí. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado nuestra aventura de hoy. Yo me lo he pasado súper bien. Ahora nos iremos a nuestra hotel a descansar. Pero antes quiero que miréis el atardecer que es súper bonito. Mirad. ¿No os parece una vista impresionante de la naturaleza? Aparte, se puede ver desde lejos la gente haciendo kayak ahí. Está súper chulo. Sí, muy bonito, ¿eh? Sí. Pero antes, papá, me gustaría agradecerte. Me iba a sentar, pero es que no hay tronco. Me gustaría agradecerte este fin de semana tan chulo que me lo he pasado súper bien. He pasado una aventura genial. Y para vosotros, chicos, también os lo recomiendo que podéis participar en el sorteo y podéis ganar unas vacaciones gratis con vuestra familia. Cuidado, caballos. Bueno, chicos, pues nosotros ya nos vamos corriendo para la cama que estamos muertos, que después de este fin de semana tan aventureros que hemos pasado primero con la piscina, después con el paseo, después con el kayak. Solo me queda deciros que por favor no os perdáis esta aventura que nosotros le hemos pasado genial y de verdad que los recomiendo para que los paséis con amigos, familia, con lo que queráis. Así que, bueno, chicos, os mando un millón de besos divertidos. No os olvidéis de participar en el sorteo. Y nos vemos en el próximo video de la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!